Bienvenidos a un nuevo video del canal amigos, bienvenidos a Semulador de Moneyroll Así que sin decir nada más, empecemos, vamos Mi gente que empiece esta tremenda aventura, mi gente bueno vamos allá Tenemos aquí rollo, oh my god bro, literalmente es bastante bueno, parecido a RNG Tycoon Pero bueno, esta vez dinero, no, así que venga mi gente, vamos allá Hemos generado 50 mil, vamos mi gente, empezamos con el pie derecho Let's go, dos mil, ok, 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 bueno le hemos puesto automático Estamos generando 500, ok mi gente, bueno ya podemos literalmente 50 mil, vamos, ok, bueno vamos a tener esto crack Y bueno, tenemos 103 mil, ok, lo que podemos hacer amigos Bueno aquí tenemos nuevo tienda, ok, bastante bastante loquísimo Vamos a generar millones y millones de dólares en este modo de juego Crack, tenemos un inventario, efectos, tenemos aquí regalitos, ok Bueno obviamente pues vamos a jugar aproximadamente 25 minutos Así que bueno, vamos a recibir hasta este, ok, perfecto crack Luego tenemos un teletransport, ok, 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 no podemos teletransportar Bien, ok, vamos a ir al Tycoon también Y esto que es, mejoras Podemos mejorar su muerte, ok, 12 mil, 125 mil Debloquear área 16, bueno Vamos a empezar aquí debloqueando esta área crack Y bien amigos, perfecto Ok, lo más importante es pues obviamente hacer esto Dice comerciante del pasto, afortunado Nubi Ok, que pasa, comprar Comprar efecto área 2 ¿Qué dicen mi gente? Bueno, lo hacemos esto automático Bueno, pero, 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 pero Si decimos 100 mil, vamos Oh my God, que tremenda locura mi gente Let's go Ok, 100, ok, bueno Vamos a quitar esto Y vamos a comprar esto mi gente Comprar 50 mil, bien Vamos a ver comerciante de pasto 1.05X Ok, bien crack, buenísima Ok, bueno, entonces lo más importante también es Cuánto vale la siguiente Y este, bueno, reclama en 5 minutos Ok, suerte de 5 minutos Bueno, ¿lo puedo hacer ya? Oh no, 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 ya Ya lo agarramos Ok, ok, ok ¿Y esto qué es crack? Pues básicamente no es nada Bueno, 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 bueno Aquí podemos hacer, bueno, mejoras Lo cual podemos hacer la suerte de 12 mil Y podemos ir incrementando este 12 mil otra vez Ok, 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 ok Ok, ok, ok Y va incrementando 1 por 3, 1 por 4 y así Velocidad de balanceo 125 mil, ok Bueno, entonces crack, la verdad Vamos a hacer esto Bueno, queremos obviamente tener mucha, mucha suerte Así que cracks, let's go Necesitamos 250 mil Ok, tenemos 2 mil Perfecto crack Bueno, 100, amigos Bueno, la suerte no está tanta Bueno, en realidad sí Porque nos acaban de dar hace un momento 100 mil Así que pues estamos bien, crack Perfecto, mi gente Posibilidades Vamos a ver 30, ok, ok, ok Tenemos un 30% de 100 40% de 500 Y amigos, tenemos algo por acá Oh my god, bro Amigos, casi Bueno, casi un millón Casi un millón de dólares Que tremenda locura 28 mil Esto no tiene sentido Ok, lo que podemos hacer ahorita es lo siguiente Bueno, denme un segundito Vamos a quitar esto de aquí Vamos a ir a mejoras Y dice suerte De bloquear área número 3 Para, bueno, darle más aquí a la suerte Ok, básicamente velocidad de balanceo Podemos hacer esto que vale 125 mil Bien, ahora, bueno Podemos comprar el siguiente, bueno Velocidad de balanceo Pero tenemos que bloquear la área número 5 Y esto, área 16 Ok Velocidad de carrera Ok, ir a Tycoon Amigos, vamos a este Bueno, Tycoon O sea, estamos básicamente dentro de un Tycoon Tycoon Dentro del Tycoon hay un Tycoon Ok, recoger Bueno, no, no, no Ok, vamos a ver Suelo, 5 mil Puerta, 5 mil Ok Recoger Bueno, aquí me imagino que vamos a estar haciendo dinero automático Trabajador Ok Bueno, puerta Trabajador 75 mil Nice, mi gente Ahí está, ahí está, ahí está Paré Bueno, vamos a construir todo esto, crack Ventanas Bien, amigos Paré Paré por acá también Y esto que es Trabajador Bien, crack Oh my gosh Ok Trabajador 130 mil Oh my gosh Ok, ¿y cuánto? 400 por segundo 300 por segundo 200 por segundo Y aquí Vamos a ver 100 por segundo 200 por segundo Un gerente 200 mil Bueno, aquí se nos fue el dinero Pero amigos, no importa Porque estamos generando básicamente dinero Por segundo 20 mil de pared 20 mil de pared Tenemos ventanas por acá Bien, crack Me gusta Oh, bueno Piso Medio millón Ok Ya no puedo hacer nada más Así que bueno, mi gente Vamos allá Vamos al spawn Y vamos a seguir Vamos a seguir haciendo esto Roll, roll, roll Ok Que siga esto, mi gente Bueno, ¿cuánto necesitamos para el siguiente lugar? Creo Bueno, no sé No sé, no sé, la verdad Mi gente Vamos a la área Bueno, tercera Tercer área 200 mil cuesta Bueno, lo podemos comprar ya Ahí está Bien Buenísimo Amigos, estamos en la área número 3 Y ya podemos mejorar la suerte Ok Así que bueno Vamos a mejorar la suerte Que cuesta 62 mil Eh Ahí está Ya Tenemos 1.8 de suerte Desbloquear área Número 4 Para bueno Seguir pues mejorando cositas Luego tenemos por acá Reclamar 5 minutos Bien No sé cuánto me dieron realidad Pero pues yo creo que me dieron algo Vamos a ver Podemos comprar esto 10, 100 mil Venga, crack Vamos allá Bueno, no tenemos 100 mil Dentro de poco Yes, ya Amigos Comprar 100 mil Yes, yes, yes Venga, crack Bueno, es una tremenda locura Lo que estamos viendo por acá Y me dieron pues Nubi Ok Bueno El Nubi es un 50% Ok, 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 ok El juguete 15% Bueno, sí, 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 sí Ok, amigos Nos dieron 10 millones Oh my god Que tremenda locura Bro Que tremenda locura Mi gente Nos dieron 10 millones De dólares Bueno, con esto Podemos literalmente Comprar varias cositas Pero antes de Podemos hacer Bueno, ya está Ya está Tenemos todo La verdad Muy bien por acá Vamos a comprar La siguiente área Área número 4 No sé hasta qué área Podemos pues llegar Mi gente O vamos a llegar Probablemente diría yo Que el objetivo Del día de hoy Es llegar A la A la área número 10 Ok Así que bueno Crack Bueno, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a ver que podemos Comprar Reclamar 5 minutos Yes, yes, yes Y luego por acá tenemos 150 mil Bueno, lo podemos comprar Yes 150 mil Amigos Por favor que sea Algo muy potente Decio Algo Decierto Ok, decierto Un 90% Bien, crack Mejoras Podemos mejorar Pues 100 mil Ahí está Tenemos que ir Al área número 5 Para comprar estos dos Así que bueno Mi gente Vamos al área número 5 Que tenemos suficiente dinero Bueno, todavía pues No me han dado 100 mil Bien Otro 100 mil Perfecto, bro 28 mil Ok, bueno Mi gente Estamos Ok, ok, ok Eso es lo que yo esperaba 250 mil Pues viene muy bien amigos Obviamente no son 8 millones Como me dieron Hace pues un momento Pero amigos Yo la verdad Lo recibo con mucho cariño Ok 300 mil Suerte Y velocidad de balanceo Bueno Que cuesta Medio millón Mi gente Tenemos suficiente dinero Para comprar todo eso Así que bueno Faraón Desierto Bueno amigos Queremos el desierto Ok Vamos a comprarlo Por favor Decime suerte Desierto Bien amigos Ok, bueno En realidad pues Estamos teniendo Mucha, mucha suerte Y podemos comprar otra vez Oh si, si Podemos comprar otra vez Bro What the heck Desierto 1.25 Que tremenda locura Crack Ok, pero Bueno no sé 1.05 1.07 Bueno este De ser más importante No Esperen Vamos a activar esto Porque es una Tremenda locura Ok Super rollo En 500 Ok Bien Bueno Entonces el objetivo También es llegar A 500 Ok Bueno no sé Si el inventario Pues por ejemplo Si pongo este Vamos a ver Vamos a ver Venga crack Suerte Bueno Denme un segundito Tengo la suerte Ahorita en 2 Pero que pasa Si le pongo Este Ahí Le pongo este Ahí Bueno Igual 2 Entonces tenemos Que apretar este Porque es 1.07 No, no, no Este es 1.25 Amigos Obviamente Crack Obviamente Ok Bien Me gusta Bueno déjenme ver 2 Ok Bien Perfecto Amigos Bien Ya está todo Ready Ok Bueno Vamos a reclamar En 5 minutos Bueno Ese es en 10 minutos Creo Bueno crack Bueno vamos a darle Bueno Continuar por acá Tenemos Esto vale 6 millones Bueno Lo podemos comprar Esta área Por supuesto Claro que sí Lo que también podemos hacer Amigos Es ir allá Al tycoon Y mejorar Esas Bueno Las cositas Que tenemos que mejorar Por allá Pero antes de Esto vale 1.5 millones La mejora Por 2.1 Bien Crack Buenísima Ok Luego tenemos Inventario Por acá Tenemos Bueno El desierto Por acá Pero Yo creo que así Así está El ejido No Si así Así De esta manera Creo que así Está bien Amigos Bueno Amigos Tenemos Al Google 10 millones Vamos Let's go Mi gente Es que estamos Generando una cantidad De dinero Que no tiene Absolutamente Nada de sentido Crack Está pixel Y faraón Mi gente Por favor Decime suerte Un faraón Necesito En mi vida Faraón 1.4 Les go Les Les go Bueno Vamos a hacerlo Otra vez 300.000 Amigos Vienen Muy bien Esto Faraón 1.4 Vas Les go Bien 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 Esto vale 12 millones Amigos Que tremenda Locura Ok Yo creo que podemos Mejorar algo Por acá No Nada Necesitamos Área 7 Y 8 Esta es la 7 Lo podemos Comprar Amigos En Yo creo que Ya casi Ok Ya casi Todavía no En 10 9 8 7 6 5 4 3 2 28 1000 2 1 0 Amigos Lo podemos Comprar Yes Venga Crack Let's go Estamos en la Área Número 7 Multiplicador De área 1.6 Bueno La siguiente Área Que es la Número 8 Amigos Cuesta 25 Millones Es demasiado Demasiado Dinero Bueno Vamos a llegar Entonces Al 500 De aquí Y nos van a dar Un super Roll Que podría ser Que se yo Amigos De 50 Millones Eso es mi Eso es lo que Pues estoy Adivinando Podría ser 100 Millones Sería increíble La verdad Ok Bueno Vamos a comprar Esto también 400 400 1000 Pixel Bien ¿Cuál era el El mejor Bueno Acuático Ok Podemos hacer Una mejora Por acá Yo creo Que si No 10 Vale 3 Millones No tenemos Suficiente Dinero Para Uy Me dieron Un millón Bien Vamos Ok Bueno Necesito 3 Millones Y duplicar Y duplicar Pues esta Área Mi gente Bueno 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 Que tremenda Locura Como me puedo ir A la Aparecer Estamos en Área Número 7 No Si Esta es La área Número 8 Oh Si 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 Ok Podemos ir A la área Aparecer Aquí Bien Si aparezco Aparezco Aquí Bien Perfecto Bueno Bueno Vamos allá 1.7 Millones Tenemos Por acá Necesitamos Pues 25 Millones Es una Tremenda Locura Pero Mi gente Miren Cuanto Tenemos Por acá Un milloncito Por acá Perfecto Podemos Pues Comprar Si El Segundo Piso Que vale Un Medio Millón Y Bueno Podemos Comprar Las escaleras Que cuesta 50 mil Perfecto Creo que Estamos generando Mucho Mucho Dinero Pero Que Tremenda Locura Aquí La verdad Bueno Vamos Arriba Y Vamos A construir Pues El Tercer Piso No Tengo Suficientes Amigos 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 Ok Casi Un Millón Ok Entonces Cuando Yo creo Que Pues Me sale Esa Cinemática Cuando Me dan Más De Medio Millón Es Lo Que Yo Pues Creo Bueno Vamos A comprar Las Ventanitas Por Acá Vamos A Ventana Por Acá Ventana Por Acá Ventanas Por Acá Trabajador 150 mil Trabajador Otro Trabajador Ok Bueno Estamos Generando Estos Están Generando 500 Por Segundo Lo Bueno Me da 800 Bueno Mil Por Segundo Amigos Que Locura Crack Literalmente Eso es Es un No Parar De Dinero Trabajador Dos Millones Y What the heck Ah no No tengo Suficiente Ok 2.5 Dos Millones Ok Bueno Obviamente Lo que Podemos Hacer Crack Es Y Recoger Dinero Ahí está Y Que Loquísimo Que Loquísimo Y Pues Amigos No Hemos Tenido Pues Mucha Suerte Multiplicador De Are Es Muchísimo La Verdad Pero Bueno Vamos allá Gerente Y Este Es Trabajador Dos Millones Lo Podemos Bueno Contratar Ya En Nada Amigos 100 O Es Porque Estamos En El Área Amigos Saben Que Después De Necesito Irme De Aquí Necesito Irme De Aquí Porque Aquí No Me Dan Mucho Así Que Vamos El Aquí Y Esto Que Es La Tiendita Perfecto Y Esto Inventario Oh My Ok 1.5 Bien Amigos Este Ahí Está Ahí Está Ahí Está Ahí Está Está Este Creo Que De Suerte 1.5 Más La Suerte De Aquí Que Es 2.2 O Sea Es Una Tremenda Locura Luego Se Bloquean En La Área Número 8 Y Está En La 16 Pero Mi Gente Yo Diría Que Así Como Vamos Vamos A Por La Área Número 10 Ok Ese Es El Objetivo Y Generar 500 Roles Ok Para Que Me Den El Super Roll Y A Un Nice 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 Tenemos Suerte De Más De Un Minuto Y Esto Que Es Dice No Vi No Vi 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 Que Era Pero Bueno Gracias Y Esto Que Es Bueno No Sea Mi Gente Así Que Vamos Vamos Allá Tenemos Super Super Suerte Por Un Minuto Ando En Realidad Por Si Por Un Minuto Si 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 Ok Suerte 1.7 Ahora Ok mi Gente Estamos 100.000 Ok 500 100 Más 100 Más 250.000 Ok Si Entonces Si Yo Creo Que De Medio Millón O De Creo Que 850 850 Mil Ya Me Sale Pues Esa Animación Bastante Bonita Así Cracks Y Esto Que Es Mi Gente 13 Minutos O Creo Que 13 Minutos Tenemos Pues El Boost Rapidito Por Acá Pues Bien Amigos Bien 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 Muy Bien Let's Go Amigos 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 Estamos A 4 3 2 1 Millón Ok 2 Bien 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 2 1 Crack Qué 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 Es Esto Un Millón Oh My Pensé Que Me Iba Dar No Sé Amigos 50 Millones O No Sé O 100 Millones Qué Tremenda Locura Pero Ya Vi De Que La Unica Animación Que Me Sale Así Bastante Potente Y Que Sale Bien Bonita Es De 850 Mil Dólares Así Que Bueno 50 Mil Pues Normal 6 Pues Normal Y Yo Creo Que 500 Mil No Hay Así Que Bueno Empieza Pues La Animación Bastante Potente De 8 50 Mil Y Bueno Venga Riga Un Millón Dos Millones Y Pues Bueno Ahí Veo Que Hay 100 Millones Un Millón Ok Bien 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 Tenemos Ahorita Pues Esto De Abajito Abajo Del Dinero Pues Creo Que Es La Suerte Que Ahorita Tenemos O Sea Que Se Ha Incrementado Y Tenemos Algo Por Acá Vamos A Reclamar Bien Suerte De Dos Más Dos Minutos Ah Ok Entonces Si Esta Es La Suerte Amigos Esta Es La Suerte Y Se Incrementó A 16 Minutos Pues Muy Bien Amigos Me 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 Bueno Solo Nos Falta Pues Reclamar Esta Porque Esta Pues Sería Demasiado Tiempo Mi La La Pero Mi Nueve Vamos Ir A Terminar El Tycoon Y Luego Vamos A Bueno Hacer Suficiente Dinero Para Compre Comprar La Número Diez Que Amigos Es El Objetivo Del Día De Hoy Vamos Mi Gente Que Locura Hemos Generado Más De 76 Millones Y Bueno Estamos Sumando Sumando Y Sumando Ok Crack Vamos Al Siguiente Nivel Que Bueno Es El Bueno Número 8 Así Que Migente Vamos Allá Ok Que Tremenda Locura Tenemos Pixel Ahorita Y Bueno Obviamente Uff 8 50 Perfecto Y Luego Tenemos Por Acá Migente Vamos A Ir A Las Mejoras Y Yo Creo Que Podemos Mejorar Algo Por Acá Eso Vale 45 Millones Que Bien Perfecto 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 Amigos Vamos Allá Vamos Vamos Allá Ok Tenemos Aquí Algo Pues Un Regalito Reclamar Bien Pus De Suerte De 5 Minutos Bien Amigos Vamos Allá Ok Y Podemos Literalmente Pues Comprar Algo También Por Acá Bien Que Esto Cuesta Helado Y Papá Noel Bueno Mi Gente Deseeme Suerte Deseeme Muchísima Super What Bueno Me dieron Un rollo De Suerte Medio Millón Amigos Papá Noel Bueno Papá Noel Creo Que Me Da Cuanto 1.7 Bueno No Está Nada Mal Pero La Verdad Pues El Helado Estaría Pues Mucho Mejor Saben Que Vamos A Comprarlo Otra Es Heladito Por Por Helado Papá Noel Ok Bueno Me Quedo Con Papá Noel Así Bueno Somos Papá Noel Ahorita Bien Ok Buenísima Boom Ok Bien Mi Gente Ok Ok Literalmente Pues Ya Ok Mi Gente Vamos A Comprarla Let's go Que Locura Mi Gente Que Tremenda Locura Aria Número 9 No Puedes Ser Bro Amigos Amigos El Definitivo El Dos Dos Puntos Cinco Miones Ok 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 Vamos A Comprar Entonces La Siguiente Pues Aria De Esta Bueno De 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 Tóxico 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 Cual Es Tóxico Es El Cuarenta Por Ciento Pues Viene Bien La Verdad Saben Que Vamos A Comprar Otro Tóxico Ok Perfecto Minero Bien Amigos Conseguimos El Máximo Que Bueno Es El Minero Ok Y Bueno Vamos Allá Vamos A Minero 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 Hoy Tenemos Otros Cinco Minutos Más Por Acá De Suerte Bien Crack Buenísima Tenemos Aquí También Otro Reclamar Bien Amigos Vamos Allá Que Tremenda Locura Bro 65 Millones Es Una Tremenda Locura Mi Gente No Puede Ser Ok Lo Que Podemos Hacer Es Bueno Tenemos El 1.8 Vamos Al Área Número Aparecer Aquí Área Número Uno Vamos A Ir Al Tycoon Vamos A ver Que Tal Está Ok Así Que Bueno Y Esto Que Es De Bloquear En El Mundo Espacial Que Otro Gerente Por Acá Y Bueno Que Más Bro Que Más Podemos Literalmente Comprar También El Piso Número 3 Que Vale 4 Millones Escaleras 300 Mil Ok Mi Gente Bueno Vamos Para Arriba Yo Creo Que Ya Está El Piso 1 Piso 2 Ya Completo Comprar Pues Ventanita Amigos Un Millón Bien Piso 4 Oh My Que Tremenda Locura Ventanas Ventanas Bien Transportador 5 Millones Bueno No Tengo Suficiente Dinero Ventanas Y Este Es Un Trabajador Bien Otro Trabajador No Tengo Suficiente Dinero Ok Bueno Entonces Si No Tengo Dinero Amigos Pues Vamos Por Acá 2 Millones Bien Crack Buenísima Joder No Bueno Ahí Está 4 Millones Bien Amigos Buena 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 Que Locura En Esta Tremus 1.x De Multiplicador De Así Que Pues No Tenemos Mucho Tenemos Aquí Un Trabajador Y 3 Millones Para El Siguiente Trabajador Es Una Tremenda Locura Lo Que Vamos A Hacer Mi Gente Es Ir Obviamente Bro Al Bueno Área Número 9 Ok Para Que Pues El Multiplicador Se Multiplique Literalmente Uy Uy Ok Ok Ya Decía Yo 10 Milloncito Bro 10 Milloncito Pero No Mi Gente El Esta Área Así Que Podemos Mejorar También Aquí 11 Millones Suerte 2.4 Pero Es Mucho Mucho Dinero Mi Gente Así Que Que Tremenda Locura Amigos Pues El 140 Millones Ok Si Mi Gente La Verdad Esto Te Sabe De Las Manos Ok Vamos A Comprar Esto Y Bueno Es La Área Número 10 Así Que Pues Muy Bien Crack Vamos A Entonces De Primero Vamos A Mejorar Tenemos Todavía Suficiente Dinero Para Comprar El Otro Pero No Vamos A Comprar Entonces Todas Estas Mejoras Uy Una Dos Cinco Millones Y Amigos Bueno Vamos A Comprar Magma Y Fuego Poderoso Imagínense Imagínense Magma ¿Cuál Es Magma? Oh Nice Fuego Poderoso Bien 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 1.95 Bien Crack Bueno Lo que vamos a hacer Mi gente A continuación ¿Qué es esto? No es Nada ¿Verdad? No Ok Bueno Mi gente Básicamente Completamos Nuestro Objetivo El Vamos a ir Entonces Al área Número Número 10 Bien Lo hicimos Al área Número Pues Básicamente 0 O 1 Y Vamos a hacer Esto 2.5 Millones Bien Crack Buenísima Vamos a ir A Bueno Área 12 No Vamos a ir Aquí Bien Y Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Esto Vamos a ver Qué más Podemos Completar Por acá Tenemos 12 Millones Aquí Bueno Que hemos Generado Por todo Esto Y Vamos A comprar Pues Esta Área Top Trabajador 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 Ok Luego Por acá Ok Trabajador Trabajador Oh my gosh Trabajador Uff amigos Dinero pasivo Así que Pues Muy bien Vamos a ir Entonces Oh nice Tenemos Aquí Un Gerente Ok Perfecto Bro Y Porque Estoy A fuego Amigos Literalmente Estoy A fuego Oh my gosh Bueno Podemos Literalmente Comprar El siguiente Piso Que vale 10 millones Y bueno Ya lo compramos Escaleras 400 mil Bien crack Buenísima 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 Qué más Mi gente Bueno Aquí En este piso Ya está Todo Ready Luego Vamos a Comprar Ventanitas Ventanitas Y este Quinto piso Oh my gosh 15 millones Vale El transportador Ok Ventanas Yes Yes Ok Tenemos Otro Milloncito Por acá Y esto Que es Mi gente Un milloncito Bien Vamos Es un trabajador Bueno 8 millones Ok 10 millones Y pues Mi gente Básicamente Pues ya Completamos Todo esto Así que Cracks Espero que Les haya gustado Este tremendo Videazo 8 Bueno Pum 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 Deme un segundito Oh No 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 Si estamos bien Estamos muy Pero que muy bien Esto vale 15 millones Bueno mi gente Ok Logramos nuestro Objetivo El día de hoy Ok Es básicamente Comprar la Área número 10 Llegar pues Básicamente A cuántos rolls Hemos llegado Pues ya casi Tres veces O cuatro veces A los 500 rolls Es una tremenda locura Y miren pues El lugar donde estamos O sea Nivel 10 Mi gente Luego podemos El nivel 11 12 Y todo eso Pero más adelante En otro videito Así que mi gente Espero que les haya gustado Este video Espero que bueno Se suscriban Los quiero mucho Y nos vemos mi gente En el próximo videito Bye Que tremenda locura Amigos Somos magma Magma O sea Literalmente 10 millones Bien O sea Es una locura Somos literalmente Fuego Ok Mi gente Bye Let's go Bye